El público de pie en el parque universitario como presintiendo algo aquí en el cierre del undécimo. Castro tiene de 4-2 con un boleto intencional, una impulsada a par de anotadas. El tercer bate y jardinero central. El lanzamiento conecta batazo, faul por la derecha, la pelota por la raya. Atrás, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Se quedó en zona buena el milagro de Castro! Un honrón insólito, increíble, inesperado. Parecía en faul, pero los dioses del race ball y los dioses de los leones del Caracas quisieron que se quedara en zona buena. Y los leones del Caracas, en forma dramática, sensacional, increíble. Son los campeones de la temporada 2022-2023. Al dejar en el terreno a los tiburones de la guaira en el sexto juego. Siete carreras por seis. Con el batazo legendario que pasa a la historia de Harold Castro. ¡Se terminó la espera! Demasiado larga para tan enorme grandeza. Finalmente llegó el 21. ¡Que la gente grite que la leal y consecuente legión que la quita lo grita 21 veces! De principio a fin, el más grande en la 22-23. El más grande en la historia suma el título número 21. 18 como leones, 3 como cervecería. 30 de enero de 2023. Harold Castro se ha vestido de héroe el día en que leones del Caracas se convierte en el representante de Venezuela para la serie del Caribe.